Hola, y en este video te muestro como desconectar los auriculares E1, E1 BATS 2 de un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir la pestaña Bluetooth en tu iPhone y aquí más arriba a la derecha tienes que encontrar como una información, pulsamos y aquí seleccionamos en la opción omitir dispositivo y ya está. Y bueno, si te gustó el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un gusto y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.